La sede del PP sigue recibiendo ataques en forma de pintadas y destrozos. Tres en este último mes, así lo ha denunciado la viceportavoz de esta formación. Pintadas, basuras y roturas de lunas son los actos vandálicos que se encuentran los representantes del PP de Azuqueca y los cuales tienen que coger estropajo, disolvente y valleta para retirar las pintadas de su fachada. El último ataque, más limpio y con humor, permítanoslo decir, se producía el viernes noche cuando una cincuentena de sobres aparecían pegados en la fachada aludiendo al caso Bárcenas. Un ataque más limpio, pero quizá más doloroso y que fue retirado inmediatamente.